Espera, ¿me va a despedir? No lo sé, no está contento. ¡Racío! Fuster, respecto al programa de anoche... A ver, para gracias por nada, necesito que descubras qué va a hacer el gobierno para frenar el proceso independentista catalán. Vale, vale, iré a preguntar de inmediato a los de la razón. ¿Has tropezado y te has golpeado la cabecita contra la acera? No, que yo recuerde. Tenemos toda la información que maneja Paco Maruenda. Queremos saber qué va a hacer Rajoy para detener a Puigdemont. ¿Quieres saber qué va a hacer Rajoy cuando lleva tres años sin concretar nada sobre Cataluña? Conocemos a alguien en cada ministerio. No debería resultarte difícil. Y tú puedes hacerlo todo, ¿eh? Sí, Eduardo. Papi está haciendo todo lo posible para conseguirte esa información. Buenas noches, hoy es 6 de septiembre. En Italia como hoy, hace 91 años, el general Primo de Rivera disolvió el cuerpo de artillería debido a un acto de sublevación que hubo en ese cuerpo del ejército por el sistema de ascensos en la escala de jefes oficiales. Primo de Rivera dispuso que se ascendiera por méritos de guerra, pues como lo ocurrió a él. Y a los artilleros les gustaban más los ascensos por antigüedad. O sea, ¿qué tema tan apasionante este? Me extraña que García no haya hecho todavía una película. Es un film lento que podría estar protagonizado por Elsa Bataki sufriendo por el amor de un artillero. Y por su cañón del artillero. O sea, de un calibre descomunal. El cañón... Fuster, Fuster, sal de ese jardín. Los juegos de palabras, déjaselos a las hormigas del hormiguero. Un tío que estaba agachado debajo de una mesa con una marineta en la mano y viendo los bajos de Pablo Motos ha dicho, coño, ha sido un verano jodido, ¿eh, guionistas? Bueno, pues eso, que todo aquello a Primo de Rivera en 1926 terminó en un conato de sublevación de los artilleros. Y Primo de Rivera respondió como debe responder un comandante en jefe o un narcotraficante mexicano, disolviendo el cuerpo. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Pueden participar desde casa? Yo, 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 yo lo sé. Rocío, Rocío, por favor, deja jugar a la gente en casa. ¿Lo saben? Es muy fácil. Ya, tú, espérate, seguro que ya... ¿No ves? ¿Ves? ¿Qué tal la gente? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Íñigo. Ahí, ¿desde dónde nos llamas, chiquitín? Casa de tus padres. Muy bien. A ver, entonces, Íñiguito, ¿a qué viene todo esto que estamos explicando? No. No son los muertos de la guerra civil los republicanos, no. No, no, no te desanimes. Tú sigue participando que algún día se acordarán de ti. Estudia. Ahí, pero de forma presencial, ¿eh? Pilluelo. Bueno, pues Rocío, a el rebote. Pues que hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado hacerse trampas a sí mismo, a los catalanes y al resto de los españoles para poder convocar el anunciado referéndum ilegal del 1 de octubre. Bien. Muy bien. Muy bien, sí, señora. Para quien nos acaba de sintonizar, no, no somos el único programa nacional que celebra las locuras de los nacionalistas catalanes. Bueno, quizá la tuerca. No, es que Rocío ha acertado la pregunta. Bueno, Fuster, volviendo al tema que es muy serio. Hoy ha ocurrido algo en España que no había ocurrido en toda la historia de la democracia. Joder, mira que Zapatero dejó el listón bastante alto. Bueno, bajo. Hoy las Cortés catalanas, con los votos a favor de Junts, Pelsi y la CUP, la abstención de Podemos y los votos en contra de Ciudadanos, PSOE y PP, se han saltado a la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, la Comisión de Garantías Estatutarias del Parlamento, todo el derecho internacional público y todos los códigos de buenas conductas democráticas. Qué tíos, independentistas, han conseguido más medidas ya sin salto de altura en un día que Ruth Veitia en toda su carrera. Pero vamos a ver, que si esto ya lo sabíamos, la información pues la han visto antes en informativo, en internet, hasta en lo manolos. Pero lo que nos preguntamos de verdad todos los españoles es, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? La abogacía del Estado ha presentado un incidente de ejecución para que el tribunal detenga todas las votaciones en el Parlamento de Cataluña. Olé, olé, ese es mi Mariano. ¿Dónde estaba Rajoy cuando se votó para llevar al Chiquili 4 a Eurovisión? Eso sí que fue ilegal y vergonzoso y pegadizo un robo. Bueno, ya, la mala noticia es que el incidente de ejecución se ha presentado demasiado tarde cuando el Constitucional ya había dado por terminada su sesión plenaria, así que no ha salido nada. Ah, pues ya tenemos frase. Trabajas menos que un magistrado del Tribunal Constitucional. De verdad que uno de los días más importantes para la defensa de la Constitución en España, el Constitucional no puede alargar su sesión. Chicos, que si os hace falta os pagamos las horas extra en un par de años. Como vuestras extraordinarias. Bueno, a lo mejor es pedir demasiado a unos tipos que llevan seis años sin pronunciarse sobre recurso de la ley del aborto. Seis años, tíos. Seis. Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sanz de Santa María se ha reunido esta mañana con la Comisión de Secretarios del Estado para tratar el tema. Y además de contarse las vacaciones, ¿qué van a hacer? Bueno, pues que estudiarán todas las medidas posibles ante esta situación y que solamente tienen que decidir cuál de ellas ponen en marcha y en qué momento. Ya no sé, eso no suena muy tranquilizador, Rocío. Tú me estás diciendo que Soraya no ha reconocido qué medidas van a poner en marcha ni cuándo las van a poner en marcha para frenar un evidente golpe de Estado. ¡Cojonudo, hermano! Bueno, pero al final habrán dicho cuáles son esas medidas por las que se han reunido. Pues no, no lo han dicho. Lo que sí que han dicho es que serán implacables. Vale, implacables. Ahora, el gobierno es una película de Van Damme. ¿Y cómo me imagino yo a Rajoy en plan Van Damme? Yo qué sé, algo como esto. Que un referéndum no se va a celebrar y desde luego lo que yo garantizo es que mientras yo sea presidente del gobierno de España, no habrá independencia de ningún territorio español. En serio, Fuster, esa película no tendría cabida ni en el Paramount Channel. Hombre, pero no nos vayamos del tema de ser implacables. Bueno, sabiendo que no sabemos qué va a hacer el gobierno, ¿qué podría hacer el gobierno para no hacer lo que... Soy yo, usted cada vez se parece más a una película de los hermanos Marx. Pues el gobierno podría recurrir la ley ante el Constitucional, así como la aprobación del referéndum del 1 de octubre en cuanto lo firma el gobierno de Puigdemont. Uf, me gusta, Dios, adrenalina pura. Esto tiene más acción que la sección no oficial de la Mostra de Venecia. Pero bueno, Rocío, lo que queremos saber todos. La legión, ¿cuándo llega a Barcelona? No, Fuster, todavía no estamos en ese punto. Vale, pues la brigada paracaidista... Tampoco, ¿dónde van a caer? Pues sí. ¿Y los infantes de Marina? Digo, como Barcelona tiene mar, pues ahí van. No, sabes que no. No, ¿cómo que no tiene mar? No, ah, que no van a ir. Bueno, pues la escuadrilla de apoyo, el despliegue del ejército del aire, que esos son los... No, Fuster, nada de militares. Entonces, ya voy a decir, ¿y nos olvidamos? Exacto. ¿Conocidad nacional? Sí. ¿Mosos de escuadra? Sí. ¿Sí qué? No. Ah, ¿y agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid? Eso sería cruel. Ya, es verdad, son independentistas, no asesinos. Pero, ¿sabes? Yo no creo que sea verdad eso que dicen por ahí, que nuestro presidente, Mariano Rajoy, no ha tomado ninguna decisión audaz ante el problema catalán, bueno, ni ante ningún otro, no porque sea un pusilánime perezoso acomplejado. Yo creo que no le hemos dado el apoyo que necesita desde los medios de comunicación. En Intereconomía no hemos valorado que detrás de esa chaqueta pueda haber un corazón que late lento, como el de un mamut congelado. Y por eso creo que es el momento de que dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas. Bueno, la diferencia es que nosotros tenemos ideología y él no. No, hay que darle calor humano, porque, Mariano, tú puedes. Eres un líder, ¿qué digo un líder? Eres un estadista, ¿qué digo un estadista? Eres un tótem. Te vamos a poner una calle, ¿qué digo una calle? Te vamos a poner una plaza, ¿qué digo una plaza? Una estatua, eso sí que te hace honor. Y con palomas, ahí todo, ayúdame Rocío, por favor, a que Rajoy sienta el calor de todos nosotros. Dracarys. No, 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 otra cosa menos. Bueno, pues entonces voy a pedir a los españoles que animen a Rajoy. Suerte, mucha suerte. Un mensaje de ánimo a Rajoy para que haga algo con el programa catalán. Tendría que darle no uno, sino mucho. Venga Rajoy, ánimo, que lo necesitas porque vamos. Venga Rajoy, hijo de mi vida, darle arte. Sé fuerte y cambia ya. Venga Mariano, que le des calles a esta gente, que ya está bien, hombre. Sí, sí, ánimo, 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 pero mucho ánimo. Haga el esto. Rajoy, dale el foco ir ese que sabe hacerlo. Desde aquí, desde Madrid, con fuerza, venga. Hay que apoyar ahí a tope. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Cuanto peor actúe en ellos, pues peor actúe él y que espera, a ver. Y anímate y a ver si arregla lo de la vuelta ciclista, que está muy mal. ¿Qué ha pasado con la vuelta ciclista? Yo que con ese, la sigo, pero no me entero de la mesa de la media. Sé que el front va al primero y nada más. A mí me pasa igual. Desde los tiempos de Perico Delgado, pues yo no me entero de nada de la vuelta. Lo que no sé es si es porque ya no me emociona el ciclismo, porque siempre que veo una etapa acabo teniendo la mejor siesta de toda mi vida. Bueno, pero volviendo a Rajoy. Chico, esperamos que llegues a meta, que lo necesitamos y que el coche escova de pisa rueda. Mariano Rajoy! Mariano Rajoy! Mariano Rajoy! Mariano Rajoy! Benvingut, president. La paraula és seva. A mí la unidad de España me suda la polla por delante, parece. Es carricasco. Y ahora viene uno de mis momentos favoritos. Qué pena que estés aquí, Fajardo. Oye, insensible, te gustan mis noticias y te gustan mis chistes. Sí, tú te crees mis mentiras. Eh, eso. Pues tengo una mala noticia para ti. ¿Otra? Sí. El Ayuntamiento de Pozuelo ha renunciado a intentar salvar el roble americano enfermo que compró en 2006 el exalcalde Jesús Sepúlveda, ex marido de Anamato. Eh, ¿y qué? ¿Un minuto de silencio para el roble americano ese o...? No, más bien por los 104.000 euros que pagó Sepúlveda supuestamente con dinero de la trama Gürtel. ¿104.000 euros por un roble? ¿Qué hacía? ¿Daba manzanas? Espera, no. Era el árbol de Pocahontas. Cantaba. No, 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 no era ese árbol, no. Aunque la verdad, ahora que lo pienso, ese roble también daba un poquito de alcance. Pero bueno, estaba situado en el Parque de las Cárcavas y supuestamente tenía que ser la estrella de las nuevas zonas verdes de Pozuelo. Joder, pues hubiera salido más barato de que se pagara Melendi para que se paseara por el parque ocho horas al día que poner ese roble, digo yo. Además, lo mismo Melendi te planta algo, gratis. Pero que esta no es la noticia, hombre. Espera. La noticia es que en una ciudad de Canadá se ha descubierto que el ayuntamiento ha pagado 200.000 dólares por la construcción de una escalera de incendios de un edificio público y ni siquiera está pegada al edificio. Mira esta mega construcción. ¡Guau! 200.000 euros por una escalera que no conduce a ninguna parte. ¡Dios mío! ¿Cuántos nacionalistas catalanes viven en Canadá? Estilo de roble, chica. No sé, parece un chiste. ¡Eh! ¿Has dicho que te cuente un chiste? No, 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 no. Oye, oye, tranquilo, tranquilo, que lo hago gratis. Eso dijo ella. Bueno, y vivieron felices y comieron perdices en un chalet de Alcomendas. Pues vaya final. Es la moraleja. Sí, es lo que piensan. Por cosas como esta, Cataluña se quiere independizar de España, efectivamente. Nosotros les dejamos ya con el único programa que va a tratar con rigor el tema de Cataluña. ¿Vuelve salvados? No, el gato al agua, me quetrefe. Ah, vale. Pues si han llegado hasta aquí, vamos arriba. ¡Guau! Ay, ay, para ver los soldados de Cataluña. Ay, ay, de Cataluña, de Cataluña. ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.